Música Bueno, estamos celebrando el lanzamiento de nuestro documental Cada Paso del Camino que es un documental que fue hecho con mucho amor para todas las personas que le dan cuidado a sus seres queridos para empezar un diálogo, una plática, para que ellos sepan que hay recursos para cuando cuidan sus seres queridos cuando uno cuida de un ser querido lo hace con amor porque no hay tiempo, uno se olvida de sí mismo uno se olvida de todo lo que cuesta, entonces uno como es latino siempre se acuerda del amor porque es lo que estamos acostumbrados, a cuidar a nuestros abuelitos, a cuidar a las tías, ese es respeto entonces cuando nos toca cuidar a los seres queridos lo que sabemos dar es amor pero eso nos olvida que cuesta mucho, que hay que prestarle mucho tiempo entonces por eso nosotros lo que pretendemos hacer es ayudarlos para que puedan dar el cuidado un poco mejor, un poco más eficiente El documental es una obra traída a todos nosotros por AARP que yo ni sabía de los esfuerzos de AARP y como ellos se involucran en esto de lo que le llaman en inglés el caregiver y un aspecto es que la palabra caregiver no tiene una traducción directa al español y el concepto no existe igual y por ejemplo en el caso mío de estar ahí para ayudar a mis padres no solamente cuidarlo pero asistirlo en el proceso de sus enfermedades yo nunca me consideré un caregiver como dicen, yo me consideré solamente un buen hijo pues mira, no es lo mismo que te pegue un huracán, como pasó con Puerto Rico o en otros lugares y que te tome desprevenido a que te tome prevenido entonces a mí me tomó el huracán desprevenido yo no sabía ni qué, no sabía ni qué, ni de la probabilidad no sabía ni qué era el Alzheimer's para acabar temprano había escuchado hablar la palabrita pero sí pero de repente cuando le pega pasaron años para que nosotros la lleváramos a un médico y nos diera el diagnóstico entonces se enojaba, se le olvidaba todo decían que la habían robado, se enojaba conmigo y yo le discutía y le peleaba y curiéndola como yo ya cuidaba yo era el que la mantenía ya y se habían cambiado los papeles pues yo quería ser su papá yo pensé que la mejor forma de cuidarla es que me obedeciera y hiciera lo que yo le decía y tú sabes que eso es imposible y yo ya lo aprendí a golpes de darme con un muro entonces me agarró completamente desprevenido si yo hubiera tenido la información si hubiera tenido un documental como este de Cada Paso del Camino si hubiera tenido un website como este de erp.org diagonal cuidar donde viene toda la información de la A, la Z qué hacer, qué no hacer, cómo manejarlo pues otra cosa hubiera sido o sea se cuenta que salía a jugar un partido sin haberlo entrenado y me tocó un equipo muy entrenado que era el Alzheimer's y pues nos hizo, nos revolcó nos revolcó emocionalmente, mentalmente, financieramente por varios años hasta que por fin empecé a tener la educación y es, es unavoidable so either we do it without training which is horrible I went through it without training or we train ourselves first so that's why muchas gracias muchas gracias